Por supuesto, gracias por recibirme. Sí, claro, mi nombre es Federico García Lorca, nacido el 5 de junio de 1998, en el municipio Fuente Vaqueros, Granada. Bueno, claro, por donde empezar, desde niño me gustó mucho la música, la poesía y el teatro. Muchos de mis parientes eran músicos y recitadores. Recuerdo de niño uno de los regalos que tuve, fue un retablo de títeres. Hacía presentaciones de títeres a mi familia, a mis amigos. Bueno, es muy difícil recibir una vida, cualquier vida. Años más adelante, nos pasamos a Granada, donde me volví bachiller. Después entré a la Facultad de Letras y Derecho. Me gradué de abogado en el 23. Y fue en aquella época cuando empecé a escribir versos en la facultad. Mi influencia fueron varios. Lope de Vega, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Vallenclán, por supuesto, y Arzonín. Luego publiqué algunas impresiones, paisajes. Después viajé mucho por España con compañeros de estudio. Años después viajé a Madrid a seguir una carrera en letras. Me instalé en una residencia de estudiantes. Hice amigos con ciertas personas que me influyeron mucho y al mundo. Rafael Alberti, el cineasta Luis Broñel, el pintor Salvador Dalí, por supuesto. ¿Qué más les puedo decir? Uso mucho la muerte en mis romances. Mucho simbolismo. La luna, los metales, el color verde, la sangre derramada. Una vez dije que lo más importante es vivir. Y es lo que trato de expresar en mi trabajo. El amor, el odio, la muerte. Todo a través de simbolismo o circunstancias concretas. He oído en los ecos de donde estamos ahora que los romances me llevaron a un éxito que me dio fama mundial. Me integraron a la llamada generación del 27. Compuesta también por artistas que homenajeamos al poeta Luis de Góngora en su tercer centenario de la muerte. Empecé con algunas obras en los veintes, como la comedia de títeres, la niña que riega la albahaca y el príncipe preguntón. Más adelante viajé a los Estados Unidos y compuse algunos poemas en Nueva York. Viajé también a La Habana, Montevideo, Madrid. Más adelante dirigí lo que se llama La Barraca, compañía de teatro universitario. Fue ahí donde pude producir, dirigir, adaptar, escribir, en particular para la gente del campo. Creo que fue durante estas épocas que siento que logré mi madurez teatral. En los años 30 escribí en el 33 bodas de sangre sobre una mujer que se casa y huye con su amante y empieza la violencia y la muerte. En el 34 escribí Yerma, en el 34 escribí Yerma, sobre una mujer infértil que añora más que cualquier cosa tener un hijo y que su marido no le puede dar. Después en el 36 escribí La Casa de Bernarda Alba, manifestada en una mujer que domina la vida de sus cinco hijas. Mi vida no fue fácil debido a situaciones fuera de mi control y de una naturaleza más política. En julio del 36, las divisiones internas amenazaban la república. Los republicanos y miembros de la falange, un partido fascista ultraderecha, empezaron a coger fuerza. El general Franco se reveló en el 36 desde las Islas Canarias, hizo una llamada a las armas y empieza la guerra civil. Pese a declarar que yo no pertenecía a ningún partido político en particular, debo reconocer que me presenté en algunos diversos arcos. actos políticos, como un homenaje a Rafael Alberti, leí un manifesto condenando el autoritarismo. Leí un manifesto condenando al autoritarismo, expresando simpatías a la república. De repente se me empieza a ser perseguido, acusándome de homosexual y socialista. Lo que me horroriza es cómo puede ser uno acosado de esas cosas. Irrelevante de si fueran verdad o no. Viajé a Granada con mis padres. La guardia civil allanó mi casa dos veces y me amenazaron. Me refugié en la casa de un amigo, Luis Rosales, poeta y hermano de un importante falangista. El 16 de agosto miembros de la guardia civil se presentan con orden de llevarme detenido. Me llevaron a un centro de detención y me mantuvieron incomunicado. Pese a peticiones de gente influyente, gente como Manuel de Falla, la familia Rosales, no se me fue liberado. El gobernador José Valdés recibe una orden del general Queipo del Llano. Esa fue la orden que selló mi destino. En la madrugada del 18 de agosto de 1936. Junto con otros prisioneros. Nos llevaron al campo de Esbiznar. Nos ejecutaron. Fuimos enterrados en una fosa común. Una fosa que hasta el día de hoy permanece anónima e indescubierta. Mis últimas palabras que pude decir después de recibir alguna de las balas fueron, Todavía estoy vivo. He oído en los ecos que llegan aquí a donde estamos ahora. Que se me recuerda como un gran poeta universal. Uno de los grandes de la historia. Versos de sentimientos profundos. Sinónimo con teatro vanguardista. Un reflejo de pasiones humanas. Aún estoy vivo. Y sin embargo aquí estoy. Estaré aún vivo. Tal vez vuestros lectores. Pueden leer algunos de mis. Tal vez vuestros lectores. Pueden leer algunas de mis escrituras. Y ellos puedan decidir por sí mismos. Muchas gracias a usted. Pueden leerlo o digest si se mueran. ¡Suscríbete al canal! No sorgen también porque son, Así es lo que se nos parecen aernos personas que están con nosotros.